Ya ku kausei, yukanchi gaspa, kunu nina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Asi samushka mashikuna. Asi samushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos y amigas de la Minga por la Pachamama. En este día tan especial, en este día del fuego nuevo, en este día del mushugnina, unos fuertes abrazos, unas fuertes energías, unas vibras simpáticas para vibrar con el mundo y, por supuesto, estar aquí felices y contentos con los seres más queridos y que haya abundante comida en sus mesas, saludable, por supuesto, y que tengan unos fuertes abrazos en este inicio de año andino. ¡Feliz mushugnina, Marce! Muy buenas tardes, Eli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas. Escuchas, pues, aquí celebrando este nuevo fuego, ¿no? Y, por supuesto, que justamente en este momento, en este instante, también es en donde se habla, ¿no?, de dentro de estos días que estamos sin sombra, me parece. El día sin sombra. Sí, ¿no? Y, bueno, también recomendarles a todos los caceritos, caceritas, vecinas, vecinos, que utilicen bastante protector, que lleven su sombrerito, porque está haciendo un sol de esos que son así, bastante, que hay que tenerle respeto, hay que cuidarse bastante y, pues, por supuesto, protegerse, ¿no?, del sol. Si vamos a celebrar, pues, hacia afuera, bueno, los que estamos trabajando también en el campo, que estamos trabajando ahí al aire libre, pues, protegernos, ¿no?, proteger nuestros bracitos, nuestros manitos, nuestro rostro, un gran sombrero. Un buen sombrero. Enorme. Y, pues, ahí seguir con las actividades diarias que, pues, sabemos que no son fáciles, fuertes, difíciles, pero eso es lo que a nosotros, pues, nos permite seguir avanzando. Ajá. Y también, en realidad, un saludo en este inicio de año andino a todas las radios amigas que retransmiten la minga por la Pachamama. Saludo y fuerte abrazo de inicio de año a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manaví. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Tulcán, perdón, Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfe Yalen Pichincha. Radio Runacunapag en Bolívar. Radio Idealtena en Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Inbabura. Y, por supuesto, por el canal YouTube de Corape Digital TV. Así es, amigos y amigas. Esta época, ¿no? En realidad esta época que es importante, ¿cachas? Para el mundo andino, pero también para el mundo cristiano, porque ya mismito viene la época de la Semana Santa, ¿no? Esa época donde tenemos las vacaciones, el jueves y el viernes santo, esa época en la que se come fanesca, pero esa época también donde se hace este tema de los ramos. Los ramos, que ya vienen también los primeros. El domingo de ramos. Claro, pues ya iba a decir que es los ramos. ¿Cuál es los ramos? ¿Cuál es los ramos? Pero, bueno, y de eso mismo es de lo que también vamos a conversar el día de hoy en esta ventanita entre el campo y la ciudad. Así que vamos a estar con un sabroso diálogo y pues ahí acompañándolos y también siempre agradecidos de que ustedes, quienes nos escuchan, nos sintonizan, nos miran, pues también están atentos, atentas y nos dan siempre sus recomendaciones. Son bien recibidas, bien acogidas y ahí pues siempre ajustando a lo que ustedes también nos dicen, mire por aquí hay que darle ese ajustecito, vendrá la comunidad, no se olvidará de nosotros, pues ahí estamos siempre organizándonos. Así que amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Voces, 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 pachamamapaxin, voces de la pachamama. Dice Eñau Papacha, es decir, tiempo delante, los apuñen. Desde corazones, de mi propio amor, desde... Dios dejó todo formado para que el hombre viviera. Lo dejó bien abrigado para que... Voces de la Pachamama. Muy bien, pues estamos aquí muy bien acompañados, muy buenas tardes, muy buenos días. Con quien tenemos el gusto, de qué parte del mundo viene y qué maravillas vamos a tener en esta mesa que vemos acá. Muy buenas tardes con todos, antes que nada feliz, mucho a todos, a todos. Y bueno, yo soy María Isabel Esteves, yo soy bióloga, he trabajado en temas de conservación de la biodiversidad, más con monitos, pero también ahora involucrándome en otros aspectos. Tengo una maestría en estudios socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y acabo de obtener recientemente un diplomado en etnobiología con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Bueno, vamos a ir conversando sobre lo que sucede justamente cuando viene el Domingo de Ramos y previo al Domingo de Ramos, pues cómo se van organizando las personas para estar, celebrar dentro de una tradición que siempre desde Guau yo me acuerdo. Y también estamos aquí con un querido compañero, un querido compañero que sabemos estar ahí en estos tiempos, nos hemos encontrado, hemos también desarrollado también varios diálogos. Muy buenos días tardes, bueno y de celebración de este nuevo año andino, con quién tenemos el gusto y de qué parte del mundo vienes y qué es lo que haces en estos caminos de la vida. Bueno, gracias Marcelo, muy buenos días, buenas tardes a todos, feliz inicio de este nuevo año andino, saludándoles a todos los radioescuchos de Minga por la Pachamama. Bueno, para mí es un gusto estar en este espacio, bueno, a qué me dedico ahora en estos últimos tiempitos, me dedico a la docencia, soy docente de Nutrición Comunitaria y Salud Pública en la Universidad Católica de Quito y también colaboro con el Instituto de Salud Pública de la Universidad, ¿no? Entonces me dedico a la docencia, a la investigación, temas de alimentación, nutrición, política pública relacionada a la alimentación y a la nutrición, ¿no? Y bueno, ahí también nos convocan estos temas de la alimentación, justamente es una época maravillosa donde podemos comer Fanesca un montón de veces, ¿no? Sí, ¿no? Y ya va a empezar, ¿no? Las citas, vamos a ver cómo nos organizamos, también cuando decimos, bueno, vamos a ver ahora sí esto de la Fanesca, ¿no? Previo a la Fanesca llega este día en donde desde hace varios años ha habido ciertas alertas, ¿no? Ciertas, es decir, miren, hay que tener cuidado. Así es, justamente la Semana Santa prácticamente es una de las celebraciones litúrgicas más importantes para quienes son católicos, cristianos y otras religiones afines Y bueno, sin embargo, tras esta celebración que ya empieza este domingo, hay un problema socioambiental, socioecológico que tiene un gran impacto, por lo menos acá en la parte del sur de Colombia, en la parte de los Andes de Colombia y también acá en Ecuador Y que básicamente está relacionado con la supervivencia de dos especies, la del loro cachete amarillo y también la de la palma de cera Las dos especies, tanto la primera que es un ave y la otra, bueno, una especie de flora Las dos están amenazadas, pero bueno, básicamente el problema se da porque en esta celebración del domingo de Ramos que se entiende es la bienvenida La entrada, el ingreso de Jesucristo, bueno, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la tradición, se sabe que Jesús entró Y cuando él llegó, pues le recibieron con algunas plantas No se sabe de acuerdo a un trabajo que recientemente fue publicado por un investigador colombiano O sea, no hay realmente una cita que diga que a Jesús le recibieron con palmas Pero se supone que sí se usó la palma en base a otro evento que sí se señala en la Biblia En todo caso, el uso de la palma de Ramos que ya lleva muchos siglos y acá en Latinoamérica se supone que empezó con la llegada de los conquistadores Cuando trajeron, cuando introdujeron el catolicismo Conllevó a esta tradición, a esta tradición, a esta que ahora es una tradición que es la elaboración de los ramos Los ramos de la palma de cera y que se hacen también con otras plantitas Y que lo hacen las comunidades principalmente por la subsistencia De acuerdo a la historia, se supone, también se sospecha que más que la palma de cera Lo que ocupaban era la cera, más que las hojas de la palma Lo que ocupaban era la cera justamente para la elaboración de sirios Los sirios que justamente iban a ser ocupados para esta celebración de la Semana Santa Pero los pobladores, para no desperdiciar el material Empezaron como también a ocupar las frondas de la palma y a elaborar estos ramitos Sin embargo, lo que se sabe es que la palma es justamente el lugar donde anida Esta especie de loro, el Ognorincus icterotis Conocido más comúnmente como el loro perico oreja amarillo Por la coloración de las plumas en la parte de su cabecita, del rostro En todo caso, esta especie anida precisamente en las partes de los huecos Que hay en los troncos de esta palma, es donde anida, esto que quiere decir La especie está en la parte de, desde el sur de Colombia También hasta el noroccidente del Ecuador Pero ya las poblaciones son muy escasas, quedan muy pocos individuos Entonces estamos hablando de la parte del noroccidente Sí, de la parte del noroccidente De donde están queriendo poner minería, insisten Exacto, entonces el noroccidente es una de las zonas más amenazadas Y aparte de esta tradición, de este uso indiscriminado Se puede decir de la palma de cera para la elaboración de estos ramos Y así abastecer a las ciudades y otros pueblitos Donde se celebra esta tradición católica Aparte de eso, obviamente, esa es la otra problemática de la palma Y bien que la mencionas, o sea, también la destrucción acelerada De todos los bosques del noroccidente La deforestación, la conversión de los bosques A espacios para agricultura, ganadería O sea, son realmente aspectos que pueden considerarse amenazas Tanto para las palmas y por ende para los loros ¿Cómo convivimos con las palmas? Porque si logramos convivir con las palmas No ser extractivos de las palmas Pues ya sería un paso, ¿no? Se ha hecho campañas desde hace años Porque yo sí me acuerdo, ¿no? De joven, de niño Bueno, más de joven Que empezaron ya a tener ciertas alertas Decían, tratemos de no comprar Porque decían, nosotros somos los principales compradores Cuando llegan acá a las palmas Pues cuando compramos, pues pedimos que efectivamente más gente Haga comercialización Y yo he sentido que si ha bajado algo ¿O qué ha sucedido frente a esas campañas? Bueno, de hecho las campañas Yo, de lo que estaba haciendo justamente una revisión De esta problemática O sea, he visto videos incluso en YouTube Desde hace 10 años Donde se ve que las autoridades ambientales Están justamente promoviendo Incluso en convenios de hechos con la iglesia Para concientizar a las personas De que no ocupen la palma de cera Sin embargo, por distintas razones Y de acuerdo a lo que yo considero Y a pesar de algunas alternativas que se han brindado Es que yo creo que la falta de continuidad De algunos emprendimientos y proyectos Que sí han tenido como algún acercamiento Con las comunidades locales Yo creo que esa falta de continuidad de proyectos La falta de financiamiento Que es básicamente lo que impide hacer investigación Trabajo con las comunidades Es lo que yo creo no ha permitido Que esa difusión Ese mensaje que sí se ha difundido Y realmente no tenga como mucho Mucho efecto No tenga el éxito que se esperaría Que si quisiera Eso es lo que yo creo es del problema La falta de continuidad Y en ese sentido vamos viendo Importante esto de De seguir insistiendo O sea, sigamos insistiendo Vecinos, vecinas Caceritos, caceritas Que usted va a celebrar el día El domingo de Ramos Y está ya viendo En dónde comprar Esta palma de cera Que sabemos clarito No es una palma media Que tiene unas rojitas Que se saben incluso hasta hacer Cosas medias de artesanía No unos tejidos medios simpáticos Que no es que tampoco le duran mucho Pueden durar de hecho Yo creo que un año completo Porque de acuerdo justamente A las investigaciones Se sabe que por ejemplo Los ramitos en Colombia O sea, de hecho Pasada una celebración Y acerca a la celebración Del año siguiente Más bien los ramitos La gente iba y se los entregaba En las iglesias Para que sean incinerados Y con la ceniza que quedaba Los sacerdotes, los curas Podían hacerla Podrían celebrar también Este día del miércoles de ceniza Eso es algo que se hacía Y de hecho se mantenía también De acuerdo a la tradición Se mantenían por mucho tiempo En las casas Porque una vez ya Bendecido el ramo Pues de acuerdo con las creencias Las personas lo conservaban En su casa El tiempo que era necesario Para alejar los malos espíritus Del demonio Incluso para alejar La mala suerte De los hogares En el caso de que hubiera Algún desastre natural Una tormenta Claro, no Ese es ya como parte De la dinámica Este objeto que se puede quemar Este objeto que se puede quemar Que se puede tener hecho cenicita ¿No? Y que puede O sea, eso no se Eso puede seguir ¿No? El problema es La palma Porque en el momento Que se le va extrayendo Se le va extrayendo Pues ya nos vamos a estar Quedando sin palmas Sin loros Y por supuesto Sin loritos ¿No? Y eso también Que sea parte permanente ¿No? Vamos a ver como Con lo que vamos conversando También con Julio Se va complementando ¿No? Esta falta De continuidad Esta falta De financiamiento Esta falta De que más Acciones podemos hacer Para sensibilizar ¿No? Esta acción De comprar Justamente Una compra Además que tiene que ver Con una celebración Religiosa Importante Pero que Si vemos que El El hecho de comprar A la palma Nomás ya es Se convierte ya En un problema ¿No? Ambiental Pero también Que se suma ¿No? A todo lo que estamos Viviendo ¿No? Hemos estado aprendiendo También ¿No? Cómo va sumándose La extracción ¿No? De diferentes formas Julio Y vamos mirando ¿No? Este tema De lo que consumimos Y va teniendo Una relación De una afectación Totalmente Quizás ahí Con lo que decía María Isabel Es súper interesante En el sentido De Como tú mismo Decías El tema De extractivismo Y relacionado Al tema Que trabajo yo Que es el tema De nutrición Hay una palabrita Que se llama Sindemia global ¿No? Y básicamente ¿Qué significa La sindemia global? Es el conjunto De algunas pandemias ¿No es cierto? Y la primera pandemia Es la desnutrición ¿No es cierto? Que la tenemos Muy vigente Todavía en el Ecuador Y luego tenemos También la del sobrepeso Y la obesidad Y ya iba La tercera combinada Lo que conversaba María Isabel También al tema Del cambio climático O sea realmente Ahora estamos viviendo Estas tres Problemáticas Al mismo tiempo La primera era La desnutrición La desnutrición La desnutrición ¿No es cierto? Entonces es como una suma O una Si se quiere una trilogía ¿No? Un tridente De esta problemática La desnutrición Luego la obesidad Del sobrepeso Y la que ahora Nos está Digamos También afectando Es justamente El cambio climático ¿No? Quizás ahora Como decía Marcela Al inicio Justamente comentábamos Del tema De cubrirse De Quizás también La recomendación Tomar agua ¿No es cierto? Tomar bastante agua Porque estamos ahora Como Nos sentimos secos ¿No? Entonces Hoy por hoy Estamos viviendo Las tres problemáticas ¿No? Y creo que también Lo que comenta María Isabel Contribuye Que tengamos Esta mirada Integradora ¿No? Muchas veces Quizás No vemos En relación Como Al extractivismo A las consecuencias Que puede tener Digamos Por ejemplo El tema De 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 la palma La El efecto secundario El adverso Será Que se pueda comprometer La extinción De una De un animal ¿No es cierto? Entonces Todo eso Contribuye también A este Diálogo De la De la nutrición ¿No? Y quizás Para atarlo También A lo que Digamos Hoy venía A conversar Era justamente Que Nosotros Trabajamos Con el tema De la Interferencia De la Industria Alimentaria En la Política Pública De nutrición Y alimentación Y porque Se combina En el sentido De que Justamente Estamos Hablando De temas Socioculturales ¿No es cierto? Como la Semana Santa Y lo que Vincula a la Semana Santa Quizás Del ramo Pero además También la Fanesca ¿No es cierto? Que para nosotros Es muy importante El tema De la Cultura Alimentaria ¿No es cierto? Pensar ¿Dónde más Se come Una Fanesca Es Muy difícil ¿No? Quizás por ahí Hay rezagos En España De algo similar Pero la Fanesca Es sumamente Nuestra ¿No? Y quizás Uno de los Primeros Mensajes Es que Uno Este artículo Que escribimos Con algunos Colegas Con Irene Torres Con Daniel López Con Sandro Galea Justamente Trata de Evidenciar Que la Interferencia De la Industria Nos aleja De esta Cultura Alimentaria Es decir La industria De los Ultraprocesados Busca que se Consuman más Los ultraprocesados ¿No es cierto? Y eso nos Aleja de nuestra Cultura Esta cultura Tan rica De comer Fanesca Quizás Y luego Todas las Variaciones También de la Comida Por ahí El higo Con queso El molo También Entonces Es también Evidenciar Esas dos Caras Y si es que Hay esas Interferencias De la Industria De ultraprocesados Nos aleja También de nuestra Cultura O sea ¿A qué Podemos Entender? Porque Me dicen Bueno Hay una Interferencia De la Industria Y yo digo A ver Pero ¿Qué será Eso? ¿Qué me Quiera decir? Como en general ¿No es cierto? Tal vez luego Nos contribuye También Benisabel Con algún Ejemplo Siempre hay Como un Conflicto De interés En relación A las Políticas Públicas Puede ser En relación También Al medio Ambiente Puede ser También Al tema Financiero De hecho Tenemos Una Legislación En la Que Menciona Que Las Personas Que se Dedican Al área Financiera No Pueden Tener Medios De Comunicación ¿No Cierto? Es decir Hay Un Conflicto De interés ¿No es cierto? Como que Se lo ve Como un Ejemplo Pero Está ahí No Dicen Chitave Pero Exacto Y casi El símil Digamos Que es lo que Más Vivimos Funciona Lo mismo En lo Alimentario Digamos En la Industria ¿Verdad? Es decir Como Las personas Que producen Productos Ultraprocesados Y nada más De ahí En la Cápita Pequeño Producto Ultraprocesado Quiere decir Que es Ya ni siquiera Es un Alimento Y la Relación Y el Mensaje Es ahí Entre más Digamos Un producto Entre más Ultraprocesado Menos Nutrientes Tiene ¿Cierto? Y Entre Mientras Tengamos Un alimento Natural Más Nutrientes Va a Tener Entonces Las Industrias Que producen Productos Ultraprocesados Claramente Ellos Tienen Un Interés Y El Interés Es Incrementar Sus Beneficios Por ende Sus Ventas ¿Cierto? Entonces La pregunta Aquí es ¿Cómo Estas Personas Actúan Digamos De manera Neutra Si se quiere Decir así En la creación De políticas Públicas Claro Además Que la Política Pública Está hecha Para cuidarles A las Personas ¿No? Justo Y quizás Por ahí Un concepto La política Pública Básicamente Es Este interés Mayor Que viene Desde el Estado Que busca Transformar El comportamiento De la población Es decir Si es que La industria Busca Transformar El comportamiento De una población A que consuman Más ultraprocesados Estamos Haciendo Que las personas Se enfermen En mayor medida Porque claro No es como pensar Nos dicen Bueno vamos nosotros A promover A que la gente Tome más agua Y una gaseosa Dice bueno Yo puedo colaborar Porque yo tengo Los dineros Para hacer La promoción Y la difusión No va a decir Tome agüita Dele que va a poner Ahí su publicidad De la gaseosa Y de esa gaseosa Además que a nosotros Nos dicen Evite Tenga mucho cuidado Es un producto nocivo Un producto nocivo Así que Que se lo vean Lo peligroso Que es ese producto Y pues Como les vamos A entregar a ellos A que digan Bueno Hagamos la campaña De hidratación En el país No pues No se puede Justo Compañero Usted vaya nomás Acá Atento A lo que En una mesa En donde digamos Queremos nosotros Hidratarnos Pues ahí sí Esto es lo que Nosotros queremos Y ustedes Que son responsables De una Con su producto nocivo Pues Acá tecen a lo que Acá queremos Más o menos En ese sentido Puede ser Totalmente Quizás Un compañero Que lo conocimos Cristian Torres Decía Se manejan a veces Discursos esquizofrénicos ¿No es cierto? En qué sentido En el que Por ahí Claro Tú dices No está bien Promocionemos algo saludable ¿No es cierto? Digamos Queremos reducir La desnutrición Crónica infantil Pero por otro lado Estamos promocionando Los ultraprocesados Y por otro lado Se redujo Un impuesto Para que se consuma Más bebidas Además Además Eso pasó En el 2013 Que digo 2023 Perdón 2023 Exacto Entonces Quizás Hay de estos Elementos O de estas gestiones En la política pública En los distintos niveles ¿No? En el alimentario Quizás en el ambiental Y en otros ¿No? Pero eso es lo que está Básicamente sucediendo Y lo que hemos tratado Es de hacer De Describirlo Describirlo Y tienen la investigación Además que es una investigación Que es un logro ¿No? Investigadores Investigadoras ecuatorianas Que tienen una publicación En una revista científica Que no es O sea Que tiene un peso mundial ¿No? En Lancet Este es un logro Que ¿Cuántas felicitaciones Han recibido Por haber logrado Estar en una colección Además Igual no Reciente Sí, sí Justamente Es digamos A partir de la colección De El tema De determinantes Comerciales De la salud ¿No es cierto? Algunas felicitaciones Realmente estamos muy contentos Con todos los autores Hemos tenido Felicitaciones Desde Brasil De Carlos Monteiro ¡Wow! Algunas También comunicaciones Con la Escuela de Salud Pública De Harvard Y algunas otras Conversaciones También con colegas Latinoamericanos ¿No? Que están impulsando Justamente Un nodo Un Digamos Un clúster De profesionales Que busca Profundizar El estudio Sobre interferencia Y eso es Ganar como país Reconocimiento Investigadores E investigadoras Con su propia Investigación ¿No? Y han de haber tenido También Gente que no les felicitaba Si no les han de estar Reclamando ¿Cómo están sacando Esas cosas? ¿No es posible? Sí, sí, sí También desde luego También Hay esa cara De la moneda Creo que Algunas de las cosas Que nos llevamos También Con agradecimiento De algunas autoridades Sanitarias También Que nos felicitaban Por cierta valentía ¿No? Y en realidad Nos sentimos Orgullosos De poder Haberlo Escrito De esa manera En el sentido De que Sí se Refleja Lo que está pasando Actualmente ¿No? Por ahí hubieran Algunos comentarios Quizás que tenían Otra postura Pero siempre Nuestra investigación Ha sido en función De un carácter Propositivo ¿No? Siempre queremos Como proponer Para el desarrollo Del país Entonces Más que Nuestro artículo Es un artículo Que propone ¿No? Que propone Digamos Cambios Y recomendaciones En el sentido De que mejore La política De alimentación Y nutrición Y en ese escenario Que estamos aquí Viendo Bueno La política pública Tiene que ver Ahí la investigación También que hemos visto Y ahí la Fanesca ¿Qué tiene que ver La Fanesca Con la política pública? Porque ahí nos van a decir Ese programa Tenía que haberse llamado La Fanesca No por la comida Sino por todo esto Que se va viendo ¿No? Ajá Todo está Sí, sí Todo está integrado Como dice Márquez ¿No es cierto? Y quizás Está bueno Que sea de la Que yo hable ahora La Fanesca Además Estuvo bastante oportuno Porque como les decía Y como hablábamos También con Con muchos colegas Con José Ocaña Con Vilma En otros espacios Que debemos Buscar recuperar La comida De nuestras abuelas ¿No? La comida tradicional La comida típica Porque justamente Eso nos aleja Y de hecho Científicamente Se ha comprobado Que entre mayor Es la cultura alimentaria De un país Menos será La posibilidad De que Permeabilicen La comercialización De estos productos Ultraprocesados Entonces Sí, más bien Digamos Siempre reforzar Y desde el inicio Comamos lo nuestro Comamos Digamos Nuestros alimentos Y siempre Busquemos también El consumo local ¿No? El consumo local De los productores locales ¿No? Quizás también ahora Se evidencia Que hay muy poco Consumo local ¿No? Por otras razones También estábamos Analizando En dónde Se compra De consumo local ¿No? Y por ahí Vimos que en el mercado De San Antonio Se compraba Alimentos que venían De Pueyar O de San Antonio Etcétera ¿No? Entonces También eso contribuye Como a la salud ambiental ¿El mercado de San Antonio Es en la parte norte? Sí, por la mitad del mundo Digamos Ajá, por Pomazqui Y ahí se encuentran Productos en cambio De la ruta escondida Exactamente ¿No? Esa por ejemplo Interesante ¿No? Hay que ir a conocer Ese mercado Y en ese sentido Y en esta afanesca De diálogo ¿No? Es importante también Ir mirando ¿No? Esta situación Porque nos decía La compañera Nos decía Es que falta La cantidad Falta el financiamiento Y por supuesto La investigación Y el compañero dice Bueno, aquí hemos tenido Ya la investigación ¿No? Una investigación Reconocida Y todo Pero No es suficiente Y no es suficiente Porque Aparte de De toda la parte De felicitación Y todo Pues también Te vas a topar ¿No? Con esta Este sector Que no va a estar De acuerdo Porque seguramente Uno de los desacuerdos Va a ser Que le topaste La parte De su Cuando hablamos De extractivismo Y dicen Necesitamos De extractivismo Extraer eso Porque le topas De la parte Económica Pero no le ves A la otra cosa Que también Es valiosa Que tiene un valor ¿No? Que no tiene El número mercantil Pero tiene un valor Mucho mayor Que ese ¿Qué nos dirías De ahí? Pues sí Yo estoy justamente He estado prestando Atención a todo Lo que nos han compartido Y sí En efecto O sea Veo que nada Nada está Nada está Separado Todo está más bien Integrado Y en efecto Así es Por ejemplo Lo que yo Lo que yo Lo que yo mencionaba Al inicio O sea Yo estaba checando Como les decía Información de campañas Desde el 2010 Por ejemplo Cosas así Entonces digo Las autoridades Sí han estado trabajando Pero ¿Qué pasa? Incluso han habido Acercamientos Por ejemplo Para hacer Ramos Con otros materiales De alternativos No Justamente Exacto Pero estos famosos Este conflicto De interés Que nos mencionaron Justamente Es lo que Lo que quiebra Estos procesos Porque más bien Los fondos Los financiamientos Están como Cambiando constantemente Sus agendas Las ONGs De las que se depende De los fondos Nos cambian todo Entonces ahí es Cuando estos proyectos Se echan Se puede decir A perder Pero Son como A quienes Van delimitando Se va debilitando Justamente Nos van delimitando Sin embargo Yo creo que Hay que Hay que hacer resistencia Hay que manifestarnos De algún Otro modo Y bueno Y aquí hay una manifestación Que está bastante existente Aquí no nos están Escuchando en este momento Nosotros Estamos recogiendo Unos ramos Con unas Colores verdes Hojitas verdes Hojitas moradas Veo ahí Una hojita Que está Pero es hecha Con unas hojas Que conocemos Todo mundo Cuando se seca ¿Qué es lo que tenemos? Y esta es la opción Si esta es una opción Por ejemplo Ya les habíamos dicho Que el ramo tradicional Está hecho con la palma de cera Y cuál es la problemática Las palmas de cera Y no usemos la cera Para celebrar el domingo de ramas Hay que seguir insistiendo Pero por ejemplo Hay algunas opciones Se pueden hacer ramitos Con material de su jardín Con material De huertas familiares Justamente En apoyo a lo local Y aquí tenemos Algunas opciones Por ejemplo El ramito que tengo ahorita Conmigo en mis manos Tiene como un poco De palma jardinera No la palma de cera Tiene también El clásico romero Bueno el clásico romero Se le pueden Y que le da olor Al ramo sobre todo Y el que aromatiza la casa Una vez después Que usted ya llega Con el ramo bendecido Pero este tiene ciprés Por ejemplo Ciprés Se han utilizado También algunas Florcitas ornamentales Esa es una alternativa Por ejemplo Y algo muy interesante Es que tiene Los arreglos Con hoja de maíz El couture El couture El couture Que son todas Estas hojitas Que le envuelven A la mazorca Bueno se las hicieron secar Y justamente Ahí es cuando entra Como el ingenio De mujeres Por ejemplo De comunidades Como en este caso Este es un proyecto Que se hizo Es una iniciativa mía Pero que la hice En colaboración Con el proyecto Vida y semilla Que es un proyecto Que está en marcha Desde el 2008 Y justamente Se dedica al rescate De semillas nativas Y justamente Nos está mandando Saludos Saludos Bueno saludos También a vida y semilla Que nos están En este momento También enviando Muchísimos saludos Y muchas gracias También por el apoyo A esta iniciativa Porque justamente El material Con el que se han hecho Estorramitos Vienen de huertas Familiares Como con los que trabaja El proyecto Vida y semilla Trabajan en colaboración Como con 10 mujeres Algunas de ellas No todas Han terminado La secundaria No tienen estudios Completados Ellos están ubicados Por Cayambe Y por ahí Hay algunas familias Que bueno El material Que ellos Trabajan Las semillas Que están justamente Trabajando Pues en la Agenda En estos meses siguientes Y justamente Para el mensaje De la De la Fanesca Pueden ir justamente Si quieren Como hacer su Fanesquita Pueden ir por estos Estos zonas Estos lugares A comprar los granos Por ejemplo Directamente a las familias Así es En lugar de ir Como a un gran supermercado Podrían como comprar Sus supermercados Sus Sus granitos A las familias O ir a las ferias Agroecológicas Por ejemplo Así es Es una alternativa Como no son estos granos Y justamente En este sentido Bueno y que tiene que ver La política pública Con la Fanesca Pues justamente En estas épocas En donde debemos También insistir En el plato de Fanesca Es los ingredientes Es bien importante Conocer de donde Vienen los ingredientes Porque Si no usted va A armar un plato De Fanesca En donde usted no sabe De donde vienen Los ingredientes Como que está Cayendo En algo que se está Perdiendo la oportunidad De conocer Nuestras raíces Nuestro país De disfrutar De ver la maravilla De país que tenemos Del momento que usted Va viendo Que esos chochos Provienen de tal comunidad Que esas alberjas Provienen de tal Que esos fréjoles Provienen de tal comunidad Y ahí vamos mirando ¿Cuántos granos? 12 granos son Y esos 12 Esos 12 De donde vienen Entonces Esa pregunta Y cuando usted va Conociéndoles Posiblemente Si va a Cayambe Pues ahí seguro Que va a encontrar Todos esos 12 granos Y les va a conocer A las compañeras Y si no están en Cayambe Pues a las ferias Agroecológicas Que a las diversas Ferias agroecológicas Quienes están en Quito Quienes están Bueno en los distintos Lugares del país Sabemos que hay Unas ferias Lindísimas En La Tacunga También por ejemplo En La Tacunga Hay una feria Que es De La Mata a la Olla Maravillosa Unas compañeras Saludos también Por si acaso Son lindísimas También hay en Salcedo También hay en Guaranda Si También hay en Río Bamba Y pues Sabemos que hay en Loja Hay en Cuenca Entonces Vecino o vecina Usted ya está preparándose Para su Fanesca Vea en el Facebook Vea en el Instagram Ponga Feria Agroecológica Y va a encontrarse Ustedes En esas localidades O También tenemos una página Le cuento Que se llama QueRicoEs.org Y usted pone ahí Guía Y bling Le van a salir Las ferias Bling Le van a salir Las fincas En donde usted puede Encontrar estos productos Maravillosos Bueno hay varias opciones Cuestión de ustedes Organizarse Y también eso es parte De la incidencia política Julio Si además De lo que comentabas Marcelo y Marisa El justo No es cierto Se me ocurría Decía No es cierto Cuando uno va Quizás a los supermercados Tu no puedes preguntarle De donde viene el grano No Y por ahí Digamos Cuando tú si vas A los mercados A los centros Agroecológicos Tu se puede decirle De donde viene Y te comentan Y además Que el tema De la afanesca Como tal También tiene Otros simbolismos Hasta familiares El tema De quizás Reunirte A cocinar Los granos Con la familia El compartir Con la familia También es salud No es cierto Entonces Ahí yo me acordaba Siempre Con mi abuelita Ella por ejemplo Mientras Cocinaba La afanesca Mientras cortaba El sambo Por ejemplo Ella nos contaba Que había una historia No sé si sea real O no Pero ella nos contaba La historia De que Por ahí en la semana Santa Que estaba Jesús Creo que en una parte De la historia Se esconden Unos matorrales Y justo eran De sambo Y entonces Ella decía Mira corto el sambo Y en la parte Como de la puntita Tenía una cruz Entonces me decía Mira es bendecida Entonces me decía Pero en otra Se escondían Unos matorrales Que eran de chocho Y entonces Por eso el chocho Es amargo Entonces Yo me imagino Que hay un poco De historias También alrededor De la afanesca Y en las familias En las que También hay Distintas maneras Hasta de comer La afanesca Yo les comentaba No sé si algunos Otro Otra prima Come la afanesca Con azúcar ¿No? Le pone azúcar A la afanesca ¿Y de dónde es la prima? De aquí Del sur de Quito Del sur de Quito Saludos vecina Así que Cuando me invite Pues yo como que Sin azúcar Me pone Por ejemplo En Ibarra he probado Fanescas Que tienen un encurtido Que es agridulce Agridulce Sí Un encurtido Con zanahoria Con coliflor Con nabo Que es con vinagre Que es con azúcar Y le ponen A la afanesca Entonces Realmente Es como Cómo nos podemos Perder de estas cosas Si es que Perdemos La cancha Con el tema De la interferencia De la industria alimentaria Entonces Ahí justo también Con lo que contaba Marisabel Quizás se extrapola Todas Las temáticas Quizás De ambiente De salud Que hay personas Que interfieren Pero unas cosas Del artículo Que rescatamos nosotros Y que recomendamos Es que Se amplíe La transparencia De los procesos Es decir Que se transparenten Cómo se dan los procesos Por ahí también Nos preguntaban Y decían ¿Cómo yo puedo participar Del consejo consultivo? Yo quiero escuchar El consejo consultivo Yo quiero ver en vivo El consejo consultivo ¿No es cierto? O quizás cosas de interés ¿No es cierto? ¿Dónde se deciden? Yo quisiera escuchar en vivo Quisiera escuchar las grabaciones Claro También por ejemplo En esas reuniones En donde están El código alimentario Que sean públicas Yo también Si quisiera escuchar ahí Porque es importante Se toman decisiones En las que Como ciudadanía Pues decir Bueno pues ahí Hay que Hay que también Decir las cosas Que no sean En una cabina Que estamos encerrados Se puede amplificar A todo el mundo No se diga Pues en esas mesas En donde son decisiones Que afectan a todo el país Y se trata un poquito Como de democratizar El conocimiento En el sentido De que Muchas de las veces Puede ser Que grupos Muy pequeñitos Tengan información Privilegiada ¿No es cierto? Información privilegiada Y esa información Privilegiada La usan Para su interés Mientras que quizás La población en general En estos otros espacios ¿No? Como tú dices Quizás Las discusiones Del códex Discusiones Del consejo consultivo Sobre la desnutrición U otros más ¿No? Que digamos Se ponen En la En la En la palestra pública De discusiones ¿Por qué no las hacemos Realmente transparentes? ¿Por qué no las transmitimos En vivo? ¿Por qué no Transparentamos Las actas? Y hasta ¿Por qué no Transparentamos Las personas Que acuden A estas reuniones? Y los acuerdos Y los desacuerdos También Muy importante ¿No es cierto? Porque en la mesa consultiva De desnutrición infantil Por ejemplo Previo a que se conformen Nosotros sabemos Que hubo desacuerdos En que participen Sectores de la industria Y que por ese motivo No participaron Y transparentes También en el sentido De que también Se quiere promover Que en los espacios También de alimentación Y nutrición Quizás en otros espacios También de ambiente Hayan y existan Declaraciones De conflicto de interés Declaraciones ¿Y eso qué quiere decir? Es decir Básicamente Que una persona Si tiene o no Tiene conflicto de interés Referente al tema ¿Cierto? Y por ende Si es que tú No tienes conflicto De interés O si tienes El conflicto de interés Tiene que ser declarado ¿Sí? Con eso Tú sabes Cómo vas a participar Y desde qué rol Vas a participar Porque lo que si No pasaría Estaríamos como Por así decirlo Enmascarando Lo que estamos haciendo ¿Cierto? Es decir Yo no Transparento Mi interés Y No lo hago Público Y por ende Escondo mis intereses Y por ende Las personas No entienden Cuál es mi trasfondo ¿No es cierto? Pero si tú tienes Un rol específico Y tienes un conflicto De interés Quizás Se puedan tener Otros mecanismos De participación Para estas personas ¿No es cierto? O para estos sectores O organizaciones Pues sí es cierto Y tenemos unos mensajes Ahí en el Facebook Para todas las personas Que solo se pasan En el Facebook También Les mandamos Nuestros abrazos Y dice Vida y Semilla Los espero en Cayambe Visitarán Caceritos Tendremos feria En Semana Santa Así que nosotros También estaremos Atentos y atentas Para difundir Para también Promocionar esos espacios Y que la gente Que está en ese sector Pues tenga también La oportunidad De irse Para ver sus productos Y a preparar Así su rica Fanesca También La Eli Que está Ahí Lejos Le saludamos También ¿No? Dice Que buena idea Dice Lo de los ramos Con cutul Y de parcelas libres De agrotóxicos Y de villa Y semilla ¿No? Justamente ¿Cómo hacemos Para que si más gente Dice Puchicas Esa idea Me gusta Me agrada Quiero también Replicarme Replicarla En la localidad ¿Cómo hacemos Para poder contactar Contigo? Y bueno Pues ahí Poder como Ir como Inspirando Estas otras opciones Bueno Les puedo dejar Mis datos Y con gusto Me pueden contactar Pero también Pueden Escribir al facebook De vida y semilla Vida y semilla En facebook Tal cual se escucha Y bueno Ahí nos podemos Poner de acuerdo La cuestión Es que Por ejemplo Para una cuestión Masiva Que nosotros Podamos decir Les vamos A entregar Ramos Hasta el día Domingo Que ya Es apenas Dos o tres días No estaríamos Realmente En condiciones De hacerlo Pero tampoco Esa es la idea Porque no queremos Generar un producto Algo así Lo digo de esta manera Así al estilo De los chinos Algo masivo A gran escala A gran escala Hasta quieren Hasta exportar Ni bien sale Exacto La idea de esto Más bien Tiene como un mensaje De cooperación A las comunidades De cambiar Este paradigma Del estilo De vida en general Que vivimos Del antropocentrismo En el que el ser humano Está por encima de todo Y más bien tener como Un estilo de vida Más biocentrista En el que hay esta relación Más armónica Y vernos como Un elemento más Del ambiente Así como son Los ramos La palma de cera Así como son los loros Entonces de eso Se trata No masificar Por vender Tan solo Por generar ingresos En efecto Todos necesitamos Todos queremos tener Todos necesitamos vivir Cubrir nuestras necesidades Pero también va Un poco más allá De eso Este mensaje Entonces quizás Si es que es por el tema De ramos Honestamente No creo que nos podamos Nos vamos a abastecer Pero si queremos Dejar este mensaje Si usted tiene en su jardín Materiales alternativos Como el arrayán El milto El laurel El ciprés Puede hacerlo Usted mismo No lleva más De cinco minutos De elaborar cada uno De estos ramitos Y si no tiene Ajá Y quizás Y si no tiene No se siente presionado Porque yo creo Que si usted es muy espiritual Con Y si creen En otros seres En la existencia De que Jesús pasó Por aquí Por esta tierra Créame que Jesús No va a hablar Con su padre Dios Y no le va a decir Bueno Mándale al infierno No Eso no va a pasar Pecado no es No pecado no Ahora lo que se Hay que tener Es el cuidado El cuidado Y claro No ver que si hay opciones Saber que si no tiene Ustedes arbolitos Y tiene un buen patio Tiene un gran patio Pues entonces la primera tarea Hay que sembrar los arbolitos Ajá Si Si no tiene Si tiene un patiecito Medianito Y puede tener Algunas plantitas Y no las tiene Ese paso primero Y dos cosas Que me gustaría decir En base a esta experiencia Creemos que la experiencia Una vez que Porque estos ramitos Se promocionaron En una feria agroecológica Y a raíz de De estos enlaces Que se hicieron Por motivos de esta feria Pues si tuvimos Como algunas personas Que si se interesaron Pero Algunos de ellos Si Si creemos Que fueron netamente Con Con un interés comercial Porque nos pedían Cantidades Extremadamente altas Entonces Una cosa que creemos Podría pasar Es que Como esto también De transmitir mensajes Ecológicos Si se vuelve una moda Si se vuelve también Incluso Si se lo relaciona Mucho con los temas Comerciales Entonces Tenga cuidado De que si Que si alguien Le llega a ofrecer Un ramo ecológico Tenga cuidado De que no vaya a ser De alguien que simplemente Pasó ahí como intermediario Y les pagó Y les pagó quizás A las comunidades Por este material Un precio muy muy bajo Esa parte que le llamamos La mercantilización Exacto Tenga mucho Tenga mucho cuidado O sea Por otro lado También Yo he visto Alternativas ecológicas Entre comillas Que Ramos Alternativas Con fomix Sin embargo El fomix es plástico Entonces O al menos Que usted vaya A conservar Ese ramito De fomix Durante toda la vida Y se lo vaya a dejar A sus nietos Y bisnietos Podría ser una alternativa Pero realmente No es tan ecológico Claro O sea Hay muchas cuestiones También que Que manejar Con respecto a esto De los ramitos En el caso De que se los vayan A ofrecer O sea Y si no tienen Realmente Es preferible No 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 consumir Es verdad Que es un ingreso Para las comunidades Locales Pero nosotros Justamente Estamos en eso Justamente La idea es El día domingo Con la ayuda De voluntarios En distintas iglesias De la ciudad Este domingo Sí Este domingo En Quito Exacto En distintas iglesias Como contactar A algunas comunidades Y ver Si habría interés De participación Para Ramos Por ejemplo El próximo año Y otras ideas Que también Se pretenden hacer ¿Y voluntarios Cuántos voluntarios Van a ser Voluntarios Voluntarias Por lo pronto Necesitamos Y de hecho Si alguien se quiere Sumarnos Puede escribir Pero la idea Es por lo menos Tener unos 10 Voluntarios Que se ubicar En 10 iglesias Estratégicas De la ciudad En el norte El centro Y el sur Y según eso Pues los voluntarios Queremos también Como tantear Si es que hay Otras alternativas Ecológicas Diversas Que realmente Son ecológicas Ver también Si es que hay Porque va a venir Va a venir gente De otras comunidades Con los clásicos Ramitos de Palma De ser Pero también Queremos No decirles Esto está mal Si no Estaría usted Interesado En colaborar En otras opciones Tal vez Con maíz Y eso O proporcionarnos Los otros materiales Que no son La Palma de Cera Ese tipo de cosas Queremos sondear El domingo Entonces Así que 10 voluntarios Comunicarse en el Facebook De De Vida y Semilla De Vida y Semilla En el Facebook Vida y Semilla Diga Escriba Les diga Yo quiero ser voluntario Voluntaria Voy a estar en Quito Me voy a ir a las iglesias Y quiero Ver estas opciones A la Palma De Cera A la Palma de Cera Entonces ahí Está por ejemplo Una acción Que usted Vecino o vecina Que dice Solo quejándose Se pasan Solo quejándose Bueno esta vez Va a ser una acción puntual A qué horas de la mañana Es el punto de encuentro Más o menos La idea Es estar en las iglesias Desde las 7 de la mañana Desde las 7 de la mañana Porque hay La jornada Hasta las Hasta más o menos Las 4 de la tarde O sea 8 horas Un voluntariado De un domingo En donde vamos a decir Vamos a ver Con quienes podemos Para el siguiente año Dar una opción Y una opción En el que Vamos a garantizarle Y vamos a cuidarle Pues justamente A esta palma Y a lo que A su entorno ¿Cómo le ve Pues compañero Esto de ver Acciones puntuales En el que Al final Es cuidar la vida Aprender a cuidarnos Muy bien Yo creo que Hay que seguir Alentando Al cuidado Como de la casa común En el sentido De que Claro Estamos hablando De que Tenemos que cuidar Nuestro ambiente Y en ese sentido Atando al tema Que conversábamos Conmigo También El consumo De ultraprocesados Contribuye Justamente A lo que decía Marisabel Quizás El Fomix Por ejemplo ¿No es cierto? Pero cuánto Plástico También Se está consumiendo Al comprar Ultraprocesados Fundas Botellas Entonces Realmente La contaminación También Alrededor de esto No se No se le está viendo ¿No? Y digamos Que en esta medida Por eso Es una de las razones Que este Este decreto Que redujo Los impuestos De las bebidas Azucaradas Promueve Su mayor consumo Por ende Promueve El mayor consumo De plásticos ¿No es cierto? Entonces También No únicamente Tiene que ver Con la salud Del individuo El sobrepeso Y la obesidad Sino que también Tiene que ver Con un tema De contaminación Ambiental En el que Va a ser Insostenible En un tiempo El tema De la remediación ¿Cómo hacemos Con tanto plástico? Entonces Si Nuevamente Ahí volvernos ¿Cierto? En cambio Si compramos Donde las caseras Si compramos Frescos Si compramos En los mercados El uso De estos Contaminantes Si quiere decir Del ambiente Como el plástico Será menor ¿No? Así es Y ahí vamos Llevando nuestro canastito Vamos llevando Nuestra funda de tela Y por supuesto Vamos aprendiendo ¿No? A estar como Aprender A cuidarnos Porque nos estamos olvidando De una de las cosas medio Elementales Entre la humanidad ¿No? Es aprender A cuidarnos ¿No? Y en ese sentido ¿No? Que estamos mirando Que hay opciones Además que hay Dentro de esas opciones Vamos mirando Que también Hay investigación ¿No? Importante también La investigación Que está Reforzando ¿No? Que da los argumentos La línea argumentativa Ante algo tan absurdo Que en este momento Estamos teniendo En nuestro cotidiano En nuestras relaciones Estamos Normalizando Lo absurdo Para ir avanzando Creo que La próxima semana Vamos a organizarnos Para hacer un programa De la Fanesca Porque nos están aquí Enviando Algunos mensajecitos Nos dicen Que si es que La Fanesca Tiene melloco Bueno La próxima semana El jueves Vamos a ver Si es que hacemos Un especial De la Fanesca En donde descubriremos Si es que tiene O no melloco En donde descubriremos Si es que le ponemos Azúcar o no A la Fanesca En el que En el que sabremos Si es que efectivamente La Fanesca de mi mamá Es la mejor del mundo Y bueno Pues ahí Estaremos también En el próximo jueves Vamos a ver Si logramos Abrir ese diálogo También nos dice Vida y Semilla Y se recuerdan Que hay que cuidar La casa de Dios Y su creación Para quienes son creyentes Pues y están ahí Dale con la minería Para quienes son creyentes Y están dale Con los ultraprocesados Para quienes son creyentes Y gluk 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 La gaseosa Pues recuerden A esas personas Que son creyentes Decirles Vea la casa de Dios Y su creación Tenga la amabilidad De recordar En lo que usted En quien usted cree Ya para ir avanzando En este sentido Hemos hablado un poco Un poco Sobre La parte de cuidar A la palma Y en ese cuidar A la palma Siempre terminamos Siendo valientes Los que están En ese escenario Y hemos hablado También un poco Sobre la investigación Y la alimentación Y toda esta interferencia Que siempre está ahí Pesando Es como que La ciudadanía Tendría que vivir Tan tranquilos Pero siempre estamos ahí Con una interferencia De la industria De la mercantilización ¿No? Para ir cerrando ¿Qué? ¿Cuáles serían? ¿Hay algunas recomendaciones? ¿Algunas pistas? Para quienes nos están Escuchando Para quienes nos están Mirando Definitivamente Hay que romper Paradigmas Los sistemas El sistema En el que estamos Viviendo Por ejemplo Algo que No he podido decir Hasta el momento Pero que aprovecho Para decirlo Es que Este herramiento Por ejemplo No podría tener Un costo tradicional De 50 centavos Ya que fue hecho Con el cutul Que le llevó A las mujeres De la comunidad Un tiempo De secar De elaborar Estas otras alternativas Que son Llevan más tiempo Por ejemplo Que incluso Es una alternativa Que solamente Usted puede llevarla A bendecir Tal y como lo ve Y lo puede colocar En el altar De su casa En su oficina Si es que No es su tradición Si es que no es su costumbre Tener como El ramo tradicional La cuestión es que Estos ramitos Por ejemplo Tendrían un costo Más o menos De acuerdo Por el esfuerzo Y todo eso De 2 con 50 3 dólares Entonces Ese tipo de cosas También es que Hay que tener Que tomar en cuenta Porque si Está bien A una comunidad Le puede generar Como muchos ingresos Vender muchos ramitos Por 50 centavos O 25 quizás Pero hay que analizar Que hay detrás de eso Está la muerte De una palma La muerte De unos loros El mismo hecho De que las mismas Comunidades Eso de gran escala Que bajan los costos No Exacto No debemos Seguir patrocinando Ese tipo de sistema Porque así como pasa Con los Como con este caso De los ramos Pasa con todo Con los alimentos Con los productos Que utilizamos Para el avestimiento Y cosas así Entonces Yo por lo menos Veo que una alternativa Es decir Que no nos duela Pagar Por un ramito Que realmente Tengamos El conocimiento De que si Es ecológico Que no nos dé pena Pagar 2 dólares Con 53 dólares Porque Todo lo que estamos Salvando Es realmente Mucho mucho más valioso Y creo que también Ahí reforzándonos A esa conclusión Es vecino o vecina Si a usted le está doliendo Pagar 2.50 Por decir así De un ramo Que es resultado De un trabajo De La localidad De una compañera Que va a llegar Directamente ese dinero A esas personas Yo creo que ahí Necesito un poquito más Abrir los ojos Despertar un poco más Tener un poquito más De sensibilidad Cuando nos estamos Olvidando Comunidad de cuidarnos Justamente Ese es uno de los síntomas Querer que todo sea Para mí Todo barato para mí Y dice Oye hay que valorar El trabajo del resto Así como a mí me gusta Que me valoren Mi trabajo Pues también aprender A valorar el trabajo De los restos Y aprender a decir Las cosas Dentro de este cuidado No con verdad Tampoco a nombre De que ya soy artesano Pues ya Cojo cualquier cosa Y hago lo mismo Que están haciendo Estas grandes corporaciones Que nos están a nosotros Afectando Así es Para reforzar Lo que Exacto Porque por ejemplo Si las comunidades Vienen también Con todo Con todo un camión Una camioneta Cargada de ramitos De ellos con la palma De ser Pero también Tienen que considerar Que van a tener Que invertir en combustible En todas esas cosas Entonces tampoco Es que es mucha La ganancia Y el impacto Realmente ambiental Contra las palmas Y los lores Es mucho mayor Y la ganancia Para ellos Tampoco es suficiente No es que hemos Contribuido realmente A un cambio De su situación Socioeconómica Entonces ese sería Como un consejo Que yo dejaría Si realmente Tiene la oportunidad De comprar un ramito Que realmente Venga de un proyecto Con conciencia Ecológica Que no le dé pena Pagar el precio El precio promedio Que podría tener Este ramito Y que supera Los 50 centavos Que normalmente Es lo que cuesta Y si le da pena Pues hay que ser Más sensibles Compañero Para ir cerrando Bueno Para ir cerrando Quizás Tres cosas Una Tal vez Motivar También A otros Investigadores Docentes Profesionales De la salud Que sigan Investigando Sobre esta temática De los determinantes Comerciales De la salud Yo prefiero Llamarle Determinantes Comerciales De la enfermedad Y si bien Es cierto Es un primer Paso Y fue muy Importante Visualizar Esta problemática Es también Importante Profundizar Alrededor De esta problemática Que no se quede Digamos Solo como Un artículo Sino que se pueda Seguir ampliando Estas investigaciones Segundo La recomendación Sería también Que tengamos El compromiso De los tomadores De decisiones En el sentido De que Institucionalicen La declaración De conflicto De interés En los espacios De participación Ciudadana Para Justamente Profundizar En temas De Credibilidad Y legitimidad De estos procesos Creo que Creo que Mucho Ha pasado En 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 Últimos Procesos Relacionados A participación O toma De en cuenta La colectividad Para la creación De política Pública En los que Se siente Que no hay Credibilidad No hay Legitimidad Y eso se obtiene Justamente Con transparencia Con ética Entonces También Aupar A esas acciones Y finalmente La última Bueno pues Justamente Coman Fanesca Sigamos Con nuestras Tradiciones Nuestra cultura Alimentaria Eso Digamos Va a seguir Siendo Un factor Protector Como decimos Los Saludistas O va a ser Algo Que nos cree Salud Así que Invitarles a todos Que coman Fanesca Con sus familias Y bueno pues A las personas Que se animen A cocinar Su Fanesca Les invitamos El jueves Pues no A que Nos contacten Nosotros En nuestras Canales En nuestras redes De Minga Por la Pachamama Y así pues El jueves Vamos a tenerle La sorpresa Ahí a Paul Que le gusta La Fanesca Sabe comer Dos platos Incluido el molo Son tres Incluido molo Tres Así que ahí Les invitamos A quienes Quieran asumir El reto A las personas Que quieran Asumir el reto Y que digan Es con meyoco O no es con meyoco Y pues Este jueves Estaríamos ahí Ya concretando Les también Para cocinar Aquí En este espacio Nos dice Natalie Palis Dice Que cambios Se deben hacer En las políticas Públicas Pues eso justamente Vamos a seguir Conversando En estos siguientes Programas Les agradezco Les agradezco mucho Para conseguir El artículo ¿Cómo se hace? Bueno Está digamos Colgado Con el título Pero bueno Pueden buscarme A mí También los puedo Compartir Pueden buscarme En redes sociales Y en redes sociales También vamos a incluir El artículo Para que se sea Contribución En donde Qué cambios Se debe hacer En las políticas Públicas Porque si hay que Hacer cambios Y fuertes Compañera Muchas gracias Un gusto Se sintió bien En el diálogo Me encantó Me encantó Muchísimas gracias Muy bien Pues ya estamos Ya con el tiempo Y le recordamos Que el poder Del caserito El poder De la caserita Está En la panesca Que va a comer La cien seman Hasta la próxima Gracias a la mosca Machicona Yaku Kau Say Yukanchi Gaspá Kun Nugnina Sum Maguayra Minga Por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Azizamushka Machicona Azizamushka Machicona Bienvenidos Y bienvenidas X Todas las Y Kao Y nyt Estimulian Si Ven Gracias.